María Cristina María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Vamos a la playa, allá voy Que tírate en la arena, que si me tiro Que quítate la ropa, que quítate en el agua En el agua No, 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 no María Cristina que no, que no, que no y que no Porque María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente Que María Cristina me quiere gobernar Que vamos a la playa, allá voy Que tírate en la arena, que si me tiro Que quítate la ropa, que si me la sigo Que tírate en el agua, en el agua No, 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 no María Cristina que no, que no, que no y que no Porque María Cristina me quiere gobernar Ahí me quiere gobernar Ahí me quiere gobernar Ahí me quiere gobernar Y yo le sigo, le sigo, le sigo ¡Vaya!